hola gente aquí manuel es malo en elden ring hoy vamos a ver un tutorial bastante interesante de cómo conseguir runas fácilmente para principalmente como podéis imaginaros subir de nivel y mejorar las armas como siempre bueno tomaremos como punto de referencia la parte delantera de la puerta y aquí poco a poco os estoy señalando una de las dos localizaciones que vamos a visitar y esta sería la segunda bueno la primera localización en ser visitada será la tercera iglesia de marica si ya saben esa diosa de la cual bla 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 no voy a spoilear nada más vale por si no se han pasado el juego si ya sé que el nombre es bastante bastante curioso despaso os voy a dejar aquí un consejillo para ir desbloqueando poco a poco partes de el mapa deberéis buscar estos simbolitos si estas piedras las cuales vale siempre de manera 100% segura guardarán un trocito de mapa en relación a la región a la que estéis vale así que lo dicho cuando veáis un trocito de así de monumento en el mapa muy muy chiquitillo significa que debemos ir para allá y así desbloquear esa parte del mapa ahora mismo lo dicho vamos a ir a la tercera iglesia de marica y os lo estoy poniendo todo en cámara rápida una cámara rápida que dentro de lo que se cabe vale no 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 presenta mucho problema para la hora de memorizar él el recorrido así que nada recordad que mientras vamos en nuestro corcel torre entera podremos a su vez ir recogiendo diferentes materiales que haya por el camino como yo digo ya que estamos no ya que estamos nos liamos a coger cositas en caso de que sea necesario eso sí pasar pasaremos de todos los enemigos y si nos interceptan y nos tiran del caballo nunca mejor dicho si nos quitan que nos quitan el burro de por medio pues nada corran ustedes unos metros después vuelvan a llamarlo y a seguir con el camino así que nada lo dicho vamos a ir vemos ya aquí las ruinas en cuestión y pum señalaremos este punto de gracia a la vez quiero deciros que aquí hay un algo muy importante y aquí hay otra cosa muy 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 importante vale no es pues leo nada más pero debéis de tenerlos así que nada una vez tocado el punto de gracia debemos de seguir una serie de sonidos y aquí hay algo muy curioso un portal de teletransportación de esto hay más manuel si de esto hay más es más hay otras maneras de teletransportarse a otras localizaciones y una de ellas es muy muy curiosa pero nada no es espuleo nada vale así que nada espero que se hayan quedado con el caminito nos transportamos hasta esta localización misteriosa y bueno quiero que sepan que aquí en concreto hay otra cosa muy importante más en concreto una semilla dorada vale cuando vean un arbolito así dorado y significa que hay un premio muy muy bueno una semillita dorada que es prácticamente para nuestros frascos y estos dedicarlo a vida o energía después y ya por último llegaremos hasta este otro punto y desde aquí siempre vale salvaremos y gastaremos las runas obtenidas vale vamos a atacar a este tipo de enemigos vale alguno dirá esto que son manuel si eso digo yo esto qué leches es son una especie como de duendecillos que siempre portan armas vale para despiece de animales otros son guerreros y otros portan unas armas también bastante raras tenemos que decir que estos dos enemigos dentro de lo que se cabe son bastante duros como te pille uno y te pille bien descuidado te revienta eso sí pelearse contra varios de ellos es literalmente un suicidio porque aparte de ser muy duros y portar armas que pega muy muy fuerte encima también saben hechizos y saben de los más dolorosos aparte también hay que decir que son enemigos muy muy ágiles así que nada que nos interesan de estos enemigos que al morir siempre soltarán mil runas y si por lo que sea ustedes ganan un extra como por ejemplo una parte de armadura otros consumibles o directamente sus armas pues miren mejor que mejor estén siempre vale al acecho y cerca de la hoguera en cuestión y maten a los enemigos que hay alrededor de éstas tampoco hace falta que se vayan muy muy lejos pero dicho así hasta que nos apetezca cuánto hay que subir imagínense tres niveles y necesitamos cuatro mil runas por cada nivel pues nada simplemente con matar a cuatro de éstos subimos otro nivel matar a cuatro o incluso ya cinco porque ya no estamos acercando a otros picos vale matar cuatro o cinco y ya para el siguiente nivel matar a otros cinco por poner un ejemplo y así tener las runas necesarias que queremos subir nuestra arma favorita y chetar la más recordad necesitáis las piedras en cuestión y llevar las runas así que nada esto que quede bastante bastante claro quédense con las localizaciones de estos enemigos intenten siempre brillarles por la espalda y abatirlos rápidamente no dejen que les ataquen tres o cuatro de estos enemigos porque básicamente van a acabar con vosotros y ahora otra vez tomando como punto de referencia la puerta delantera ahora sí a cámara mucho más rápida vamos a ver el segundo lugar a visitar pero este será un lugar a visitar mucho más en adelante así que eso yo quiero que os vaya quedando claro porque porque será una mazmorra ustedes acuerdan de lo fatal que lo pasaban cuando jugaban a dark souls en ciudad difestada ay manuel me tiraba en ciudad infestada a la vida en la vida envenenado y si no te envenenaba por culpa del pantano había cientos y cientos de bichos que allí te provocaban el efecto en cuestión pues no se preocupen que aquí va a pasar lo mismo manuel no lo mismo no va a pasar más vale va a pasar más en comparación a la zona esta que os voy a enseñar vale la dichosa ciudad infestada es un paseo por el campo bueno quédense con esta localización hemos visto a cámara más rápida pero reconocible el camino cuidado con esta máquina de combate que tiene muy muy mala leche y por aquí vale cuidado no se vayan a caer que casi siempre costará la vida y aquí nos tendremos que bajar de nuestro corcel indomable y tenemos un punto de gracia para ser salvados pero lo dicho para no spoilear nada más nos vamos a enfrentar a una zona muy muy dura donde la inmensa mayoría del tiempo vamos a estar muy muy envenenados y los enemigos tienen telita una vez llegado a un punto en cuestión deberemos abatir a un jefe y éste nos dará un amuleto que se llama el escarabajo dorado este escarabajo dorado por el simple hecho de ponernos lo vale hará que a la hora de matar a los enemigos estos suelten más runas recordad que podemos llevar hasta 4 amuletos como máximo pero eso deberá así deberá irse desbloqueando poco a poco a medida que vayamos jugando a la campaña así que nada por por esta parte no spoileo nada más pero dicho deberéis ir más en adelante así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle like comenta y suscríbete gracias